Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches para todos quienes vienen siguiendo las redes sociales y quienes vienen siguiendo los programas de automovilismo durante toda la tarde se habrán enterado de que hoy es un día muy, pero muy triste para el automovilismo. Hoy es un día de esos donde, sí, bueno, no me gustaría comunicar, pero la verdad que estudiamos para eso y acá estamos, ¿no? Y aparte nos toca de cerca, ¿no? Hoy se fueron dos personas muy queridas, muy importantes para el automovilismo deportivo. En la mañana de hoy falleció Carlos Giametti, uno de las personas que hizo muchísimo por 9 de julio, estuvo encargado muchos años del circuito de 9 de julio, fue un hombre del ACTC cumpliendo distintas funciones, ¿no? Dentro de la casa allí con sede en Bogotá, en Caballito. Y otro es un... y sinceramente esto me toca muy, muy, pero muy de cerca, porque tenía una amistad, un tipo tan... una persona fabulosa. Se murió, es increíble, ¿no? Tenía 50 años y acá también uno a veces habla de la finitud que tiene la vida, ¿no? Porque hoy estamos hablando y estamos en una cena, estamos renegando con el banco, no nos sale bien algo y mañana no estás más. Y es lo que le pasó a Rulito González. A los 50 años, un bobazo, un infarto, le dijo, listo, venite para este lado. Rulito González es una persona excelente, un tipazo. Tantos años compartiendo carreras, viajes, fines de semana, autódromos, cenas. Rulo era el encargado del departamento deportivo del ACTC y estaba encargado también del cronometraje. En tantas transmisiones, en época de estar laburando en vuelta previa y con distintas organizaciones, uno se clavaba al lado de Rulito y le decía a Rulito, ¿tenés la clasificación que tengo que salir al aire? Por ahí te miraba el gordo con una cara, pero te lo daba, ¿no? Era un tipo, insisto, fabuloso. Los cómolos, por qué, nada, se fue. Un infarto dijo, basta. Así que ya te digo, hoy es un día muy difícil para hacer un programa, le vamos a poner el pecho como corresponde, para eso estamos. Le quiero mandar un saludo muy grande a la familia, tanto de Rulo González como de Carlos Llametti. Rulito González, vecino del barrio porteño de Caballito, su familia seguramente estará viajando a estas horas para aquí, para Capital. Su familia vive en Posadas, en la provincia de Misiones. Así que bueno, empezar, Cesarito, de esta manera, un programa, insisto, choto para arrancar, ¿no? Pero lamentablemente, y más cuando te toca anunciar el fallecimiento de gente tan querida, es jodido. ¿Qué haces, César? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches para vos, para todos los días. Sí, es una, decir buenas noches es una mera formalidad, ¿no? Sean personas cercanas o no, cuando se vuelven personas siempre es triste, y en este caso la gente se toca de cerca, por lo que vos bien explicabas, ¿no? Gente que para nosotros es muy familiar y que para el ambiente es tan importante que la gente que está del otro lado, es decir, y yo no lo corto, y no, porque Rulo no salía en ninguna cámara, por ejemplo, pero si habrá tenido que lidiar con el cronometraje de C durante años, ¿no? Y se fue a Yornando y, bueno, era Rulo y los que lo seguían, y una gran banda que los chicos obviamente la van a sacar adelante, entre ellos nuestro amigo Damián Lipo, ¿no? Que desde hace unos años estaba trabajando en la parte deportiva del cronometraje, y vos decías algo... Dijiste de verdad que lo pintaba entero a lo que era Rulo, y a mí me tocó porque, claro, cuando el che pibe, cuando recién arrancás, ¿quién va a buscar las planillas? El que recién arranca, ¿no? O el que está más cerca de la torre de control, y Rulo te miraba como para ladrarte prácticamente cuando le pedías algo, pero te lo terminaba dando. Tal cual. Porque no era su trabajo, su trabajo tenía que estar pura y exclusivamente en un monitor, porque si falla la tecnología tiene que estar la mano del hombre, ¿no? Entonces es un trabajo muy difícil. Me acuerdo, me acuerdo, Césarito. El que hacía todo el gozón y toda la deportiva. Terminaba con cara de pocos amigos, pero era un amigo más a su manera, una excelente persona, y siempre, aunque sea con unos minutos de retraso, te terminaba dando la data, ¿no? La data importante. Incluso voy a contar alguna infidencia en la época de la pandemia. Sí, a ver si lo recupero, Césarito. Dale, César, te escucho. ¿Me escuchás? Sí, sí, ahí te escucho. No, decía que una infidencia en la época de la pandemia, donde el papel estaba prohibido prácticamente, y era todo digital, y si no salía el papel, el papel salía de manera original y no había copias, y Rulo te lo facilitaba igual. Obviamente por debajo de la mesa, pero para que nosotros los periodistas tengamos la data fresca, ¿no?, de los tiempos, y para que nosotros les podamos informar a la gente. Así que, bueno, un saludo enorme también, ¿eh? Me sumo al saludo para su familia y para toda la gente que ha trabajado con él en la ACTC durante años. Y aparte, ¿te acordás, Césarito, si hay alguien que le puso el pecho a las balas en aquella carrera de definición en La Plata donde se cayeron los tiempos, el cronometraje donde termina siendo campeón Hortelli fue Rulo, ¿no? Es que, no sé si se cortó, eso es lo que decía, el cronometraje era Rulo, porque las máquinas pueden llegar a fallar, y siempre tiene que haber un plan B que no puede fallar, y el plan B es una persona que esté atento al cronometraje y con herramientas a la vieja usanza. Y eso hacía Rulo. Así que, una persona súper importante, que reitero, lo van a suplir muy bien, pero obviamente es una pérdida enorme para todo el ambiente de la ACTC. Cesarito, y avanzando un poco con el programa, a nivel internacional, ¿qué tenés? ¿Qué no hay, no, a nivel internacional? Creo que el tema del fin de semana, el tema Indicar, sigue generando capítulos, Juan. Es un tema que no ha parado incluso en el día de hoy, y parece ser, espero que hoy sea, el desarme de la bola de nieve que se vino generando desde el domingo a la tarde. Vos decís con el famoso tuit de Ponte, y con la catarata de comunicados, de prensa, que no para de salir por parte de la categoría, por parte de los dos pilotos del Juncos Racing, y no sé cuántos más, ¿no? Sí, totalmente. Hoy, después, a ver, poniendo en orden cronológico, y después de todo lo que pasó, porque, a ver, esto es una opinión personal, más allá de lo de Martín Ponte, que está haciendo las veces de colega nuestro, de comentarista, todos se pueden equivocar, y él, evidentemente, con ese comentario desafortunado se desequivocó, igualmente, por más que un comentarista, o quien fuera, diga lo que diga, eso no justifica nada de lo que vino después, ¿no? No, o sea, o sea... Porque Ponte no le puso un revólver en la cabeza a nadie para que vayan a las redes personales de Callum Elliot a amenazarlo, a despenestrarlo, como lo han hecho. Pero, bueno, una catarata de sucesos, que, por ejemplo, hoy tiene un capítulo más, que es otro comunicado, esta vez por escrito, porque, reiteramos, ayer estaba la palabra de Ricardo Juncos, el comunicado de la IndyCar, y la palabra de, obviamente, Agustín Canapino, en formato audio, aparte de los tweets que comunicó el piloto británico Callum Elliot. Hoy, Agustín Canapino emite un breve comunicado, avalando y apoyando el comunicado de la categoría, y también el Junco de Holling Racing, como equipo, también saca un comunicado en el día de hoy, que después le vamos a estar contando, como para darle un cierre a todo esto. Pero no pareciera ser un cierre, porque, de ahora en más, puede tener varios capítulos, y ojalá que no sean capítulos negativos. Sí, a ver, yo, bueno, saludo a la gente que se prende en la transmisión de YouTube, me pregunta Jorge García, cuál fue el tweet de Ponte, dice hola a todos. Lo que desata toda esta batahola mediática, tuitera, redes sociales, Ponte no solamente que lo dicen en su Twitter, sino que también lo dice en la transmisión oficial de ESPN, en el momento que Canapino le pasa lo que le pasa, porque lo encuentra a Elliot, su compañero de equipo, lento, Ponte pone, con un discurso tribunero, que es propio de él, 45 millones de enemigos ahora para Elliot. El compañero de Canapino es inglés, y todo eso es lo que viene, esto lo aporto yo. De ahí en más, viene toda la catarata de puteadas contra el compañero de equipo, contra Callum Elliot, el compañero de equipo de Agustín Canapino, esto de vino, en un montón de comunicados de prensa, el mismo Canapino quizás soltándole la mano a Ponte, poniéndose de acuerdo con, anoche lo decía el mismo, el mismo Juncos, de que toda esta situación lo complicaba a él, porque él tenía sponsors en el uso de Elliot, y que inclusive hasta estaba comprometida a la carrera de Argentina después de todo esto. Yo igual tengo un pensamiento aparte de esto, digo, ¿está mal lo que hizo Ponte? Sí, está mal, porque él es comunicador. Después, como vos decías, Cesarito, Ponte no le puso el revólver en la cabeza a nadie para que lo puteen como lo putearon a Elliot. Después, otro tema, yo entiendo que es grave lo que pasó, porque hubo amenazas y todo lo demás para el inglés. Ahora, que se ponga en tela de juicio, yo hablé hoy con un contacto, que no voy a decir quién es. Le pregunto, che, ¿es tan grave para los norteamericanos lo que pasó en redes sociales? Y esto puede poner en riesgo la llegada de la India a la Argentina? La respuesta fue, me dice, hola Juan, hoy hablé con uno de los CEOs de la India. Y la respuesta, me dice, le pregunté lo mismo que me estás preguntando vos. Y la respuesta fue, tenemos dudas de saber a dónde vamos ahora, después de todo esto, con nuestro show. ¿Qué sé yo? Uno atando, o sea, insisto, ¿esto es delicado? ¿Todo lo que se desató en redes sociales? Sí, es muy delicado. Ahora, ¿es tan delicado para que ponga en riesgo la llegada de la categoría a la Argentina? ¿no habrá contratos o algo que no cierra? Y esto le vino al pelo para decir, no vamos. Eso, lo estoy pensando en voz alta, Cesarito, ¿no? Pero digo, pasa, o sea, sí, dale, dale, te escucho. No, no, que, a ver, es verdad que los contratos a lo mejor no pueden cerrar, pero no creo que sea excusa, porque de última, es decir, la categoría me pidió tanto y entre el ImproTour, entre, que es representante del Estado, porque es, obviamente, la agencia de promoción turística de Argentina, entre el ImproTour, y un privado, no se llega al dinero del canon que pide la categoría para abrir y listo, y se terminó ahí la negociación y no vendrá por una cuestión de que no se llega al dinero. Yo no creo que sea excusa. Si creo que pueda llegar a afectar, yo creo que sí hoy, pero no sé mañana. ¿Qué quiero decir? Que obviamente está todo muy sensible, porque para la categoría es todo muy nuevo. A ver, todavía se comen un cachetazo hablando mal y pronto, porque lo pusieron en una evaluación casi única, porque lo que pasó con Canapino no pasa con cualquier otro piloto, de un piloto sin experiencia, que aprobó todo tan rápido y encima que le va tan bien. Entonces, como que está todo muy, todo el piso movido para le indicar, para ver, para nosotros, porque Canapino está haciendo las cosas mucho más de lo que se esperaba de él. Y la fecha y la chance de que se venga acá el año próximo y ahora esto, es como que están mareados. Me parece que cuando se calmen las aguas va a volver todo a su normalidad. Ahora, volviendo a lo de Ponte, porque yo ayer estaba siguiendo la carrera y estaba siguiendo las redes sociales también. Es como que todo concluyó lo mismo, pero fueron dos caminos paralelos, porque incluso hubo gente que la mayoría, te voy a decir la verdad, la mayoría no estaba viendo la transmisión con el relato de Gallardo y los comentarios de Ponte, porque la mayoría de los argentinos tenemos esta costumbre de querer todo gratis. Y ayer gran parte, me queríamos decir casi el 50% del público argentino, no lo miraba, porque lo quiere ver gratis, entonces como gratis el que no tiene Star Plus para verlo, lamentablemente había muchas cuentas que hay, de hecho, en YouTube donde vos podés ver la carrera y hay alguien que hace las veces de relator comentarista, te muestra los tiempos en vivo y te muestra lo que sí, te muestra la categoría para todo el mundo que son las cámaras a borde, van a disponer distintas cámaras. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? De que muchos bardearon, defenestraron, criticaron, amenazaron a Aileot sin saber lo que Ponte había dicho y otros que sí, por eso no le quiero caer con toda la responsabilidad a Ponte que estuvo mal, sí, estuvo mal, tampoco lo estoy defendiendo. Quiero decir que hubo mal de las dos partes, porque hubo gente que sinceramente no lo siguió Ponte ni tampoco estaba viendo la carrera y es una bola de nieve, me dijeron y te dije ¿qué pasó? Y Ponte dijo esto, entonces otro y lo estaban bardeando Ponte y después lo bardean Aileot. Me parece que habla más de cómo actuamos los argentinos, yo creo que lamentablemente tenemos lo que nos merecemos, porque tantas veces hemos criticado al fútbol, que vamos a otros países y nos cagamos, voy a utilizar estos términos y nos cagamos a trompada, les tiramos cosas a los jugadores, viene un jugador al córner y lo escupimos porque es del otro equipo y hay mala persona, el argentino ya es así, no todo el mundo, el argentino ya es como que está acostumbrado a la violencia y como acá nunca pasa nada y si hay que bardear al de chelolet porque soy de forno bardeo y total después ya está, no pasa nada y todo queda nada, bueno, hay que acostumbrarse de que la indica está en otro país que tiene otra cultura porque hay gente que dice es para tanto y a lo mejor para nosotros no es para tanto pero para ellos sí es para tanto entonces Canapino está corriendo con las reglas de la indica que está en Estados Unidos entonces hay que aceptar esas reglas me parece que es un mea culpa porque vivimos en una violencia constante y la gente de hecho Juan a vos te ha pasado has dicho algo que a alguien no le gustó y han hecho cola en las redes sociales para putear para criticarte y para putearte y quiénes son las personas para putearte dos porque vos dijiste algo que a ellos no les parece totalmente me parece que me parece que la gente habla y pila de veces lo ha dicho vos y yo lo sostengo la gente opina porque Twitter es gratis el día que Twitter se apago se terminó el bardeo gratis al que se nos cante bueno la gente la gente también comenta ya me voy a la pausa dice Jorge García dice pero en Nascar a veces se dan hasta trompadas dicen los americanos como para ofenderse tanto bueno la filosofía del Nascar es distinta que la de la indie sí pero igual estás dando un mensaje violento y aparte van con las cámaras y lo televisan pero una cosa es el mensaje que da Nascar y otro es el que da la indie Pablo Bernengo que también está en la transmisión de YouTube dice es increíble que una categoría le dé bola a los comentarios de un don nadie del periodismo bueno nada evidentemente la bola se ha hecho más grande de lo que en definitiva hasta el mismo ponte esperaba dale Pulpito vendé y venimos dame 4 o 5 para reparaciones de motores Cummins en Argentina Cumm Motors en Pergamino ruta 8 kilómetro 224-500 teléfono 02477 43 32 86 email cummotors arroba cummotors punto com equipamientos Braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups presenta su nueva tapa rígida pitop tres paños disponible para todas las pickups Braco sucursales en todo el país www.braco.com.ar whatsapp 2473 405 386 agrospray líder en pulverizaciones sistema integral de soluciones para el agro potencia tu rendimiento al máximo bien acompañado llegas más lejos agrospray punto com punto ar somos SR fertilizadoras con más de 25 años de trayectoria en el mercado contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país por eso 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen somos la mejor opción para nutrir tu suelo elegí vos también una SR encontrarnos en redes sociales como SR fertilizadoras Volkswagen ya llegó está acá vino para ofrecerte oportunidades únicas con beneficios exclusivos accede hoy a tu próximo Volkswagen cero kilómetro Polo Taos Amarok llévalos con tu DNI entrega asegurada comunicate ahora y te asesoramos al instante a nuestro contacto directo 11 37 82 94 00 somos concesionario oficial Volkswagen comunicate 11 37 82 94 00 bueno Cesarito dale teníamos preparado un montón de notas para arrancar ya el programa pero bueno la verdad que la noticia de Yametti y de Rulito nos pasó por encima dale Cesar te escucho bueno para darle un cierre por lo menos en esta parte porque seguramente después haya más novedades con respecto a lo de Canapino la IndyCar y demás el equipo que comanda Ricardo Juncos emitió en sus redes sociales un comunicado en relación a los mensajes recibidos por Carl Lund Elliot en Long Beach la estructura que comanda el argentino publicó este comunicado en el día de hoy y dice lo siguiente después de los hechos ocurridos en el gran premio Acura de Long Beach nuestros pilotos y el equipo se han enfrentado a una cantidad exponencial de insultos irrespetuosos en redes sociales esto es más inapropiado y nosotros como equipo estamos muy decepcionados con el comportamiento de todos los involucrados no hay lugar para esto en nuestro equipo y no hay lugar para esto en nuestro deporte nuestros pilotos siempre se respetarán dentro y fuera de la pista pase lo que pase estamos en un deporte en el que las decisiones de una fracción de segundos determinan el fin de semana aprendemos perdonamos y olvidamos nosotros como equipo estamos agradecidos de tener fans tan apasionados como los nuestros pero tenemos que recordar que esta comunidad se basa en el respeto a todos en nuestro equipo y en la categoría nos vemos en Barber Barber será sede de la próxima fecha dame dos y ya estoy con un protagonista Ale pedí en tu seguro parabrisas pergamino junto al automovilismo argentino tu próximo Renault Sandero cero kilómetro está acá a ver contame cómo lo vas a tener 100% financiado solo con DNI sin bancos de por medio y a tasa 0% adjudicalo a partir de la cuota 6 con tu vehículo usado o con un millón de pesos y esto no es todo los gastos de patentamiento están incluidos en las cuotas ahora sí subite a tu nuevo Renault Sandero pergaminoautomotores.com.ar visualizalo ya como tuyo bueno continuamos en clasificando lo tengo que saludar y darle la bienvenida en un día muy triste como decíamos para el automovilismo a Esteban Trota Esteban querido el gusto de saludarte cómo estás buenas tardes buenas noches buenas tardes noches si tenés razón bien acá ya en casa bueno un frío y como vos decís en un día muy oscuro para para todos nosotros y para todos los que los que lo conocíamos a a este a esta gran persona que es Rulo ¿no? exactamente en un día se fueron dos ¿no? Carlitos Llametti Rulo una cosa increíble si realmente como vos decís un día triste para para el automovilismo dentro de dentro de todo este día tratar de hacer periodismo bueno tratar de hablar con vos y hacer un repaso de lo que fue Calafate que que se traen de allí con los torinos en lo particular en lo que fue tu equipo y después bueno analizar más allá de lo deportivo lo reglamentario que hoy ha vuelto a la orden del día Esteban mirá nosotros creo que trajimos menos de lo que realmente merecíamos se golpearon los coches en la vuelta dos o tres los dos en el en el mismo momento o sea como un como un trencito ahí se golpearon la escuela de los dos autos un poco más el de Marco que el de Juan pero los dos y de ahí perdimos rendimiento así todo ocho y nueve no son no son malos puestos nos vinimos seis y once en el campeonato y y bueno con con la sensación de que merecimos más pero bueno contentos porque terminaron los dos autos y y estamos los dos dentro del playoff exactamente y se habló mucho de tema reglamentario y y todas estas normas nuevas que con las cuales han arrancado los torinos en el año y y pareciera por lo menos complicado ahora vos me decís es por equipo ustedes estuvieron a punto de ganar no ganaron por lo que ya sabemos en la pampa por otro lado se ve al campeón ursera completamente desdibujado digo está bien está mal torino en el reglamento que 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 conclusión hay que hacer a ver yo ya lo he dicho en varias oportunidades para mí hay que esperar por lo menos la carrera que viene y a partir de ahí realmente hacer un análisis de de lo que realmente está viviendo la marca este año fuimos los los no sé si llamarlo más perjudicados pero los menos beneficiados este año en cuanto en cuanto al reglamento así que a ver deberíamos estar peor que el año pasado sin buena duda porque el reglamento no nos no nos ha favorecido en cuanto a los cambios pero pero bueno yo de mi parte voy a esperar a a Concepción del Uruguay a ver cómo estamos ahí y a partir de ahí y bueno ver y analizarlo con con Alejandro con la técnica y y llegar a a un punto donde todos estemos eh por lo menos eh como mismo de acuerdo así que eh no 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 me desespera por el momento no no tengo todavía hecha una evaluación eh realmente clara de de cuánto es lo que eh nos nos hemos perjudicado pero después de Concepción seguramente eh veremos si y si hay que hacer eh un pedido o hay que charlarlo el tema se charlará y y volveremos de nuevo a no hablar del reglamento por por varios años como había sido hasta hasta hoy o hasta ahora claro o sea por ejemplo eh con qué argumento se pide reglamento cuando en la pampa era era imparable eh eh el torino de ustedes ¿no? o sea ese ese es el tema que que me gustaría preguntarte y que me lo me lo cuentes mirá a ver eh el TC es es una categoría en la cual eh un fin de semana puede funcionar el auto de una manera eh espectacular y y no tan así a la carrera siguiente eh nosotros no veníamos siendo tan contundentes llega la carrera la carrera de la pampa en la cual bueno se alinearon todos los planetas y teníamos dos autos buenísimos no solamente el de Marcos sino el de Juan también eh hubiera llegado muy muy arriba pero bueno esta carrera que venía ahora no era una carrera que uno la tenía en cuenta eh para saber de la performance porque era un circuito nuevo un con con características completamente distintas a todos los otros circuitos por la tierra por el frío eh por montones de cosas y entonces es una carrera en la cual no estuvimos eh mal pero tampoco estábamos para ganar como la pampa así que por eso quiero esperar una carrera más y a partir de ahí eh realmente eh hablar del tema Esteban ¿cómo fue este todo este periplo eh para llegar tan lejos ¿no? con una carrera como fue en este caso el Calafate eh contame un poquito cómo qué 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 sensaciones los camioneros cómo fue la logística eh bueno la ida la vuelta la que nieva que no cae nieve que las rutas contame cómo fue y en menos de 15 días volver a correr fue toda una incertidumbre hasta que que realmente llegamos allá eh por el tema de que se hablaba de que había nieve de que no había nieve de que había cruzado cadena de que no había cruzado fue todo fue todo realmente creo que que lo único que lo puede hacer es que la gente del TSE somos nosotros que que somos unos locos y divinos digamos o sea eh la verdad es que hay que sacarse el sombrero llegamos a un lugar donde el circuito parecía chico que era angosto que era este fue un carrerón si tal cual entonces una vez más hay que darle a la derecha realmente a quien a quien nos conducen y y bueno si se salió de acá nosotros en el caso nuestro salimos el martes bien temprano jueves a la noche estábamos allá con un colectivo que es casi ya o sea abajo los chicos van sentados y quieren para ir comiendo para ir mirando televisión o en el caso película y arriba quieren cada cosa es su cama por un lado fueron así y en el otro camión fueron los lo que es la casilla de los camiones de los autos con con nuestro taller hoy a la una de la tarde estaban acá así que bien nosotros tuvimos un viaje perfecto digamos en cuanto al camión y al colectivo sin ningún problema y y bueno ya están los autos los dos en la parte de chapas ya se sacaron los motores así que por ese lado trabajando y por el otro lado hoy empezamos a rodear los mouras así que calculo que mañana al mediodía van a estar los dos autos esos ya rodeados y y bueno empezando a a cargar el semi para estar el jueves en La Plata bueno o sea el mismo grupo de gente que viajó el Calafate es el que lleva adelante todo lo del Mouras este finde ¿no? no 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 o sea a ver los encargados de cada auto quedan con sus autos si no no lo podría hacer claro claro hoy hoy llegaron los camiones pero los autos cuando llegaron ya había un auto que estaba rodeado de los del Mouras o sea tanto en la parte de motores no es el mismo el que lo arma tengo dos dos grupos de trabajo en cuanto al motores y después el uno de cada auto está con cada auto no va a las carreras por ejemplo el de TC no va al Mouras el del Mouras no va al TC y y bueno solamente hay dos chicos que trabajan en las dos categorías que que están uno en la parte de la gomería y otro como segundo de de uno de los autos Esteban bueno te mando un abrazo y estamos hablando gracias bueno dale te mando un abrazo y nos estamos viendo la palabra de Esteban Trota Transporte Veraldi de Wilde al país cargas en general Transporte Veraldi apoyando su piloto Cristian Veraldi Marfer Autopartes Eléctricas de Marcelo Fernández contamos con las marcas líderes en el mercado filtros Vega kits de distribución bombas de agua y correas SKF baterías Moura y filtros MAN Alcina 839 Pergamino teléfono 02477 421233 Marfer Autopartes Eléctricas Servicio SAUCE Sociedad Anónima Roscas Transportadoras Cintas Rail Dress Galpones Montajes Obras Civiles Asesoramiento Técnico y Obras Llave en Mano Servicio El SAUCE Sociedad Anónima Avenida Jauregui Santa Inés Teléfono 02477 43 77 85 Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda Transporte Esquifa S.A. Embrague Guzmán Multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde Molón Buenos Aires El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información Yo lo protejo con SeguroCell de Ruz Seguros Asesorate con un productor o cotiza y contratá 100% online SeguroCell de Ruz Seguros Cesarito Sajal y más información César te escucho Bien para contarles lo del fin de semana ha habido mucho a nivel internacional y sobre todo para los argentinos y no fueron todas buenas también le pasó a José María López que se retrasó sorpresivamente en la carreta Kilweb en las 6 horas que realizó un postivado bueno se supo más sobre el tema la razón por la cual se retrasó el Toyota que comparte José María López junto a Mike Conway y Camus Covajay fue una falla en la señal del sensor de transmisión que emite el auto a la FIA y fue la causa por la cual el auto número 7 debió de tener ese poste y perder varias vueltas al cumplirse 1 hora 20 de las 6 horas que estaban estipuladas en Portimao que es la segunda fecha del campeonato mundial de Endurance el Toyota número 7 que hasta ahí lo conducía Mike Conway fue llamado a Boxes para realizar una inesperada reparación en uno de sus componentes ante la advertencia de las autoridades de la carrera que no registraban algunos datos telemétricos de la unidad bueno la falla no era tan o sea no es que había algo roto sino que la falla era en uno de los sensores es que daba la alerta de que había algo averiado y no era así lo cierto es que uno de los sensores instalados en el torque trasero emitía datos cerróneos ante lo cual la FIA el organizador de la prueba el Automobile Club del Oeste no podían recopilar el funcionamiento del coche para luego valor su performance con respecto a otros hipercar dichos componentes permiten conocer durante la competencia la temperatura la velocidad la potencia y cualquier otra referencia técnica que necesite la Federación Internacional para luego verificar que todo esté en orden y determinar el balance de performance tras 7 vueltas detenido y una vez reemplazada la pieza el Toyota número 7 retornó a la pista con José María López al volante que condujo un total en total durante una hora 53 completó 72 giros cediendo el volante a Kamui Kobahashi y Conway avanzando al noveno puesto en tanto que la carrera era ganada por sus compañeros de equipo los que conducen el auto número 8 Wemi Hartley y Hirakawa lo cierto es que lamentablemente culpa de esto perdieron chances no vamos a decir la carrera porque no sabemos qué es lo que pasó pero perdieron chances de pelear por la victoria cuando nada se había roto la falla era por un sensor que obviamente ahora estarán analizando porque esto fue un perjuicio enorme para el auto número 100 bueno bueno los saludo a Facundo Arduzo Facu querido el gusto de saludarte bienvenido a Clasificando ¿cómo estás? bueno buenas tardes ¿todo bien y vos? bueno ¿te agarramos entrenando? sí me agarraste con las pulsaciones altas bueno pero viste tenemos un ratito para que se acomode el chamato estaba como en 180 bueno por eso bueno ¿qué evaluación Facu de lo que ha sido el fin de semana? malo lo que está costando principalmente por la falta de potencia de motor en eso está trabajando para bien yustos y tratando de estar mejor pero por lo pronto no hemos conseguido el nivel deseado en ese aspecto y y una parte del conjunto no está bien el resto se debilita claro así que es fundamental que el motor tenga potencia que el auto dore bien que los frenos frenen bien que el piloto no se equivoque que el ingeniero tome buenas decisiones que el mecánico ajuste bien las tuercas pero principalmente nos está faltando potencia de motor bueno me decías ayer o antes de ayer cuando hablábamos están en un nivel de potencia muy pero muy baja están muy lejos de lo que es lo ideal eso es lo que me cuentan los chicos que hacen rolo en el taller previo a la carrera y después se ve reflejado en la pista y el motor es algo en lo cual uno no puede trabajar durante el fin de semana no es como la puesta a punto del auto donde podés variar y quizás encontrás o empeorar la puesta a punto del auto pero en el motor es lo que tenés cuando vas a la carrera y se mantiene no hay manera de cambiarlo bueno y cuáles son los plazos porque viste vos que a veces los resultados los sponsors o sea lo que vos querés como piloto en lo deportivo para el fin de semana son tiempos que no te da mucho para pensar ¿se evalúa alguna posibilidad de cambiar el rumbo en cuanto a la provisión de motores si no aparece la potencia? ¿se banca lo de Justosi? no no se pensó en un cambio y bancamos a Fabián está muy bien bueno que trabaje incansablemente y que seguramente habrá algún buen resultado para la próxima carrera ojalá Dios quiera es súper necesario por cada uno de los que componemos el equipo cuando digo equipo hablo de todos el dueño del equipo los mecánicos los ingenieros el motorista quien nos hace los frenos los pilotos los sponsors todos necesitamos un buen resultado así que el equipo necesita estar en los primeros planos Facu te pregunto por el circuito la verdad la carrera salió muy divertida de las más divertidas en mucho tiempo y eso está buenísimo fue buenísima digo a los ojos quizá verlos a ustedes cortar el circuito no es tan agradable más allá que el espectáculo fue buenísimo ¿qué sensación de tener que correr así les queda a ustedes? no no cortamos nada la realidad es que los sobre pianos este año como no se pueden controlar están habilitados para utilizarlo como la pista como la pista pero Facu no se hacía o sea a ver no se hacía la traza original se usaba el sobre piano si se usaba el sobre piano obviamente para el año que viene habrá que lograr que los sobre pianos sirvan de sobre pianos y no no se permite transitar por ahí y que el sobre piano sirva para su función inicial que era cuando uno se pasa un poquito de largo uno se levanta de tierra y eso se puede lograr es porque mejoramos en la tecnología con la cual podríamos controlar que nadie utilice los sobre pianos como pista como eso no sucede porque hoy en día no tenemos la tecnología para controlar a los 56 57 autos etc los sobre pianos se habilitaron como pista y el límite es la tierra a partir de ahí este fin de semana como todo el año están habilitados los sobre pianos en todo momento para entrenar clasificar la serie y la final ahora una o sea lo más notable por ejemplo era creo que la 1 la salida de la S que es donde Santero toma la punta de la carrera que es ahí donde no se hacía la S por la trazada original eso hay que cambiarlo ya directamente para que el año que viene no sea sobre piano y que sea trazado original en vez de bueno voy a decir que no se cortaba pero para graficarlo yo digo en vez de ir arriba del sobre piano ir en una trazada original es lo ideal la realidad que ese sector más allá del sobre piano llegó muy lento para los autos de TC claro y si no hubiesen habilitado el sobre piano no se hubiesen visto los sobrepasos que se vieron tal cual era clave que esa curva sea rápida porque después hay una recta que no es larga en cuanto a la velocidad final pero si era larga teniendo en cuenta que doblábamos muy rápido en la curva número 1 que es donde se haga el sobrepaso de Santero a Santi Mangoli muy linda bañabra por cierto exacto la realidad está en que el año que viene a mi modo de ver según mi óptica lo que hay que hacer es que el sobre piano en la curva 1 sea pista que hace un piano aparte y que después las dos viboritas que están en las rectas entre la curva 1 y la curva 2 entre la curva 2 y la curva 3 sean rectas definidas que no es una viborita claro porque en la viborita entra un solo auto y de pedo para una expresión si, 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 exacto cuando se da eso en una viborita entre un auto solamente es un filtro de sobrepaso entonces ¿qué cambio haría yo para el año que viene? el sobre piano de la curva 1 lo haría a pista haría un piano extra y las viboritas las sacaría y haría una recta cosa de que si los autos vienen pelando la posición a la par pueden los dos autos definir la maniobra y la frenada ahora Facu te pregunto no sé si ustedes lo consultan o lo hablan en comisión directiva o lo hablan con quien corresponda digo si se hizo un circuito de 0 kilómetro por así decirlo ¿por qué no se hizo con la traza que se usó en definitiva que no era la original pero que se usó y que salió un carrerón ¿por qué no se traza no se diseña no se hace el circuito de esa manera desde cero cuando lo inaugurás cuando lo haces cuando lo pensás ¿qué circuito? el de Calafate por ejemplo porque no entiendo la pregunta claro ¿por qué después cambian la trazada y no hacen la trazada original como la verdad me parece que por los autos que hoy en día manejamos sería mejor que en la recta sea recta y que no haya una viborita principalmente eso después con respecto a la curva 1 Juan la realidad es que a veces cuando vos diseñás no tomás magnitud o no te das cuenta qué velocidad puede transitar un auto por ese sector y bueno se tuvo que actuar sobre la marcha quizás para el año que viene se tiene en cuenta lo que pasó este fin de semana y se corrige pero bueno creo que fue el único detalle después la pista fantástica para manejar muy difícil linda sería un gran espectáculo a diferencia de lo que todos preveían que iba a ser una carrera aburrida porque tanta larga las rectas no había tanto de sobrepaso la realidad es que por lo que me dijeron fue un carrerón y por los resúmenes que vi fue súper entretenido Facu la última bueno cómo venís con el Honda con el Honda venimos de ganar en Rafaela y vamos a esta tercera fecha en busca de acercarnos al nivel de los Renault y los Toyota que vienen siendo un poco los autos a batir si bien ganamos Rafaela es una pista típica y en mi caso fuimos a hacer una prueba entre la fecha de Rafaela y esta fecha que viene ahora que es Alta Gracia en Rafael a la fuera prueba aerodinámica donde bueno seguimos viendo de que me falta velocidad final con respecto a mis compañeros de equipo principalmente el auto de Bernie que estuvimos estuvimos los autos ahí así con el equipo trabajando para tratar de estar mejor Facu te mando un abrazo sigue haciendo gimnasia dale y cuando me pongo a hablar me saca el aire te mando un abrazo grande a vos a toda la audiencia y a disposición para lo que requieran dale la palabra de Facundo Arduzo Ciudad Volkswagen más de 10 años en pergamino somos distribuidores directos de Volkswagen el mejor precio de mayorista al cliente con excelente calidad todos estos años nos permitieron mejorar nuestro servicio ofreciendo el mejor asesoramiento técnico y mecánico de la mano de Ciudad Taller Ciudad Volkswagen repuestos y mecánica gente de tu ciudad para tu ciudad Ugarte 235 teléfono 02477 4444429 Pedegamino Agrícola Noroeste líder en venta de maquinarias agrícolas años de trayectoria junto al campo una excelente atención y destacado servicio postventa consulta con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro Agrícola Noroeste SRL ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH en Colón acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios en sucursales Tandil en Colón Buenos Aires ruta nacional número 8 kilómetro 274 y en Ferré avenida 9 de julio 62 seguinos en facebook twitter y en www.agricolanoroeste.com.ar Bueno la gente que se va comunicando al 2477 209080 dice hola equipo mi pésame a las dos familias que perdieron a sus seres queridos respecto a lo de la Indy tenemos que entender que en otro país estas cosas pueden afectar y nos tienen que servir para que no vuelva a pasar y no minimizar como a veces pasa en nuestro país es cierto nosotros lo naturalizamos abrazo grande desde Mendoza soy Pablo dice y bueno muy contento con el triunfo de Julián dice al fin se le dio a mi Coterráneo abrazo Pablo querido voy con más oyentes dale 2477 209080 Juan referente a lo de Canapino yo creo que la avenida de la India a la Argentina se cayó y lamentable por ustedes tan apasionados que son los argentinos por el automovilismo lo llevó a esto que mala onda y referente a la carrera del Calafate al dejar la redonda la carrera con todos los sobrepianos y hacer la S de recta salió un carrerón los comisarios parecían los comisarios del TN chapa chapa eso es lo que le faltaba al PC para darle más emoción que tenga un buen programa buenas noches saludos desde Chile abrazo amigo chileno somos la frontera amigo hemos cruzado la frontera hemos cruzado la frontera porque aparte tomamos parte del Mercosur aparte también nos escuchan en el Uruguay bueno gracias gracias a toda la gente que se comunica dale vende ahí estamos dale cuando te quieras me sorprendió montanari concesionario oficial Ford en pergamino y zona conocero es la línea HUB Bronco Territory y Kuga Híbrida 4x4 con entrega asegurada con plano Valor Ranger y Maverick totalmente financiadas a 120 meses con primera cuota de regalo bono de 100.000 pesos para gastos de retiro y bonificaciones especiales más info en montanari ford punto com punto ar seguinos en redes sociales arroba montanari ford el rey de la selva tiene algo que contarte si te suscribís a un autoplan Peugeot en Granville obtenés miles de beneficios a medida que vas pagando tus cuotas y como si fuera poco si entregás tu usado como parte de pago lo dejas cuando retirás tu nuevo cero kilómetro tener tu Peugeot cero kilómetro nunca fue tan fácil mandá la palabra autoplan al 2477 50 52 55 y obtené toda la información que necesitas encontrará una sucursal Granville en Junín Pergamino o San Nicolás www.granville.com.ar ¿Tenés una rosca falseada o un tornillo cortado? No reniegues más Hernán Cristófaro te lo soluciona trabajos a domicilio a precios módicos teléfono 2477-2477-665800 Bueno, voy con la gente que está en la transmisión de YouTube Giuliano Coeli dice esperemos esto no haga temblar la continuidad de Agustín en 2024 dicen lo referido a lo económico por la fecha en termas tengo un audio que me mandaron que es privado que en un ratito le voy a contar respecto de esto tengo más oyente Jorge García dice si Calum Elliot es el piloto número uno del equipo se terminó la discusión bueno Pablo Bernengo dice un grande facu te queremos arriba de un for Héctor Estigarriba muy buenas noches Juan y equipo Juan te dije que iba a ganar Santero muy bien ¿qué número sale esta noche? Sí, sí que los no, la última que nos dé los seis del Kini claro, exacto y ya está tal cual Mauro Barrientos dice aguante Mariano y Lambiris dice Hernán Tolosa buenas noches saludos desde Rosario y Héctor Estigarriba también dice Facu te quiero arriba de un for dame tres más y voy con Cesarito Transparecamino transportamos cargas a todo el país Whatsapp 2477 58 1212 teléfono 43 66 32 Transparecamino Transcamino estamos en movimiento estamos transportando Lalo Pizano agradece a Rungevac Sociedad Anónima MC Ferretería y Perforaciones y Herrería Jerónimo e Hijos Rutas del Sur Venta de repuestos de camiones y acoplados reparaciones en general Ruta 32 a Rosario frente a Tanque Fangio teléfono 2477 566 299 Seguros para disfrutar seguros para cambiar este año más que nunca asegura tus vacaciones asegura tu embarcación con Río Uruguay seguros lanches veleros yates cruceros y motos de agua cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas incendio total o parcial y rotura de hélice Seguros para embarcaciones de Río Uruguay Seguros para más información llama al 0800 555 5787 Bueno, los saludo a Santiago Mangoni Santi, ¿cómo estás? El gusto de saludarte bienvenido a Clasificando Buenas tardes ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, nosotros Bárbaro, ¿vos? Bien, bien contento contento del fin de semana que tuvimos que pudimos estar peleando ahí por los puestos de adelante volver a tener protagonismo en el TC que está tan difícil así que bueno contento por lo sucedido el fin de semana Bueno, Santi un gran fin de semana bueno tanto en Clasificación la serie la final recuerdo algunas palabras tuyas en el podio cuando te bajabas del auto decías aguantamos hasta donde pudimos ¿no? como diciendo y la contundencia del Ofore te defendiste como pudiste y hasta ahí llegaste es un poco esa la conclusión los Forrestan muy rápidos Sí, la realidad fue mucho más rápido que el mío yo corrí más la defensiva que otra cosa y bueno la verdad que los relanzamientos los aguanté hasta donde pude y bueno en el último Julián me superó y bueno no pude hacer más nada encima encima hubo 200 relanzamientos Sí, sí fue la largada original y tres relanzamientos más así que bueno pero en principio entendía que podía ser así por eso no quise imponer un ritmo muy rápido porque sabía que era un circuito tan complejo con tanto frenaje y demás que se podían dar algunos toques y por ahí desgastar el auto y después cuando entrara en pescar estar medio indeble no me parecía una buena opción así que bueno hice la carrera más inteligente que pude y bueno me alcanzó para salir tercero que igual es un resultado espectacular obviamente que uno largando en primera fila y punteando 15, 18 vueltas a la final es obvio que me hubiese gustado ganar pero bueno la realidad que me estaría lamentando mucho más si hubiese tenido un auto ganador y la hubiese perdido en este caso creo que que si bien se perdía una carrera faltando poco no tenía auto para lograrla así que bueno queda un poquito el sabor dulce del fin de semana de haber contado con un auto que me permitió pelear por la carrera y hacer un podio Seguro Santi ¿qué le está faltando hoy a Chevrolet para poder contener a lo fuera en un relanzamiento por ejemplo? No la realidad es que viene pasando el año y el año pasado y yo realmente ya ya ni quiero opinar porque primero porque no sé después porque están esperando todos agazapados para criticar en mi caso lo que vi el fin de semana es tanto con el Ford Santero y con el Ford Lambiri que fueron con los únicos dos autos que tuve de largada este fin de semana con Julián en la serie en la final y bueno con Mauricio en la final noto que aceleran mejor pero bueno también es una cuestión de ver cómo estamos no sé cómo estamos con la potencia de una marca a otra ese dato no lo tengo pero bueno en definitiva lo que noté este fin de semana es que en la largada tuvieron mayor aceleración que nosotros pero bueno capaz que es algo que es normal o no este fin de semana fue lo que noté yo pero no sé cuál es la diferencia de potencia de un motor a otro Santi bueno estás de acuerdo con con la sanción que te ponen después en definitiva por las maniobras con 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 Mauricio Lambiri es un apercibimiento te pusieron sí la realidad es que me llamó la atención y seguramente de lucharle con los comisarios para que yo pueda entender su punto de vista sí la realidad es que recién llegué anoche de viaje y bueno hoy algunas actividades personales me tuvieron bastante atareado así que mañana como siempre tengo buena relación con los comisarios intentaré hablar o en la próxima carrera para para entender el porqué del apercibimiento y bueno despejarme esa duda ellos ellos por lo que argumentan es que entienden que no le das lugar tanto a Lambiri bueno después Santero termina yendo a la tierra y ellos interpretan también que vos lo dejás sin pista o que no le dejás el lugar que debería haber dejado de acuerdo a lo charlado entre ustedes y los códigos y todo lo demás vos que opinas de eso no está bien pero hay que respetar lo que digan los comisarios obviamente acá cada uno tiene su punto de vista y su postura yo la verdad que adentro del auto un circuito que se usa tanto en sobrepiano y está tan poco marcado el color del sobrepiano con la piedra es difícil darse cuenta de eso lo que si veo la única precisión que tengo de abajo del auto ya moviendo la largada es que como que ellos si bien van por en una de las largadas Mauricio y en la última Julián van por la van por la tierra tampoco veo que vengan pegados a mi auto pero bueno por eso quiero charlarlo primero con los comisarios para tener una opinión un poco más formada y sobre todo no polemizar ni entrar en discusión entiendo que Mauricio por lo que escuché que comentó en la media no estaba muy conforme pero bueno es sensible y cada uno tiene su postura vos podiste hablar después de la conferencia o después del podio con Lambiris hablé hablé con Mauricio tengo una buena relación lo conozco hace un montón sabe como soy yo para correr y nada le dije que a mi desde la ría del auto no me había parecido lo que él veía y como te dije recién es muy difícil ponerse de acuerdo cuando tenemos diferentes puntos de vista así cada uno tiene su versión y su opinión y bueno nada queda ahí Santi te mando un abrazo muy grande gracias por estar en Clasificando lo que quieras agregar no no agradecerle al equipo por el trabajo por la recuperación por la entrega a todos los esposos a todas las familias un cariño grande y bueno ojalá que en la próxima carrera podamos tener un rendimiento igual de bueno como fue en Calafate señores la palabra de Santiago Mangoni servicio de Bolquetes Renacer teléfono 1533 0000 Bolquetes Renacer Magnani 600 Pergamino Agro Spray Agro Spray Agro Spray Sponsor oficial Rusmed Team Potencia tu rendimiento al máximo Agro Spray Sistema integral de soluciones para el agro Bien acompañado llegas más lejos Agro Spray punto com punto ar Si querés tener una mirada diferente del automovilismo y de los autos entra en visionauto.com.ar En Pergamino Volquete Rocío Teléfono 02477 429900 Celular 02477 15 62 0106 Volquete Rocío Garantía y buen servicio Bueno estoy ya en el final pasaba dos minutos tengo oyentes que quiero sacar pero Cesarito lo tuyo en el cierre Bueno el fin de semana para ir repasando en Argentina en Rosario hubo TSR Sudamérica las dos carreras ganadas por Ignacio Montenegro este joven que la verdad está pisando fuerte pareciera que por suerte le queda poco tiempo en el país y que va a migrar al exterior en el exterior y también en Estados Unidos no solo hubo IndyCar donde pasó todo lo que pasó donde ganó Kirwood sino que también hubo Nascar ganó Kyle Larson en Martinville y hubo carrera en el circuito de las Américas de la MotoGP es donde ganó Alex Rins así que bueno eso fue todo lo que ocurrió el fin de semana Mi contacto en Estados Unidos diría un colega ¿no? me dice es cierto nos escuchan allá también ¿eh? ¿viste lo que es la magia del internet? me dice Juan es verdad que la Indy que el CEO de la Indy y todo el grupo de Indy después de toda la violencia verbal y las amenazas a Callum Nailot están pensando si continúan o no con las negociaciones es más mañana Ricardo Juncos tiene una reunión con Indy ¿qué sé yo? no sé eh bueno Plegamex SRL le mando un saludo muy grande a toda la gente de Plegamex dale con un oyente ¿qué pasó? ¿no lo tenemos? ¿no se escucha? eh bueno a ver otro hola Juan hola a todo el equipo bueno entiendo que hay mucha gente por ahí no está conforme con todo lo que fue eh la presentación del autódromo de Calafate yo lo que entiendo de que es muy corto el autódromo la pista perdón es muy corto se necesitaba más más pista todavía eh si bien los de ancho estaba bien pero necesitaba más pista ahora ¿por qué los autos podían pasar por encima del piano y un poquito más eh siendo que en otros autódromos quizás eh en otros en otras pistas se sancionaron ¿por qué se dio eso? eso es lo que no lo era entender así nada Ale Cañete de Valera aguante clasificando ¿qué se sale? bueno eh nada lo que explicó Arduzo recién y explicamos ayer eh se usa el sobre piano porque si no el TC no entra directamente eh buenas noches Juan y equipo eh acá atento al programa saludos a Santi aguanta el chivo Ricky desde San Justo eh Cesarito te mando un abrazo gracias Juan te mando un abrazo una línea solamente la del Calafate más allá de si es chico si es angosto si es ancho si es espectáculo si no es espectáculo ¿sabés con lo que me quedo? ¿con qué? hubo gente de Usuaria de Puerto Veseado gente de Chile que en su vida habían podido ir a ver el TC y así todo para llegar al Calafate a hacer casi mil kilómetros es la única fecha que tiene de año para ir a verlo y pudieron ir a verlo me quedo con eso y que la gente pueda disfrutar del TC y que aparte vieron un carrerón abrazo Pulpito gracias nos vemos adiós nos vamos el reencuentro mañana mañana tenemos el mano a mano no se lo pierdan no se lo pierdan no se lo espectacular bueno nos vamos insisto día muy triste para el automovilismo saludo a toda la familia de Rulito González saludo a toda la familia de Carlos Giametti que ambos descansen en paz chau hasta mañana